Ya, es que me cojen en los dedos 3 sabidos 3 nidos 3 no se que 3 nidos 3 nidos No hay nada de luz No hay nada La voy a quemar Ya lo quemaron ¿Por qué no han coordenado eso del aire? Es que no podemos hablar con el viento ¿Ahí? ¿Por qué no? Fícame profe Está bien, lo veo No, pero agarra del costado Así como niño de 3 años Me sorprendo O sea, porque está rectivo Seca el pecho Aquí está el guion literario ¿Tú qué dices? ¿Ahora quieren que sea el locutor? ¿Qué tal? Ya, ya, ya Mira, mira, un cambio, un cambio Es pasivarse, nada Está grabando Ahora me meto un clavado al río Este comercial de memoria De nuestro compañero El huevo se cayó ¿Está bien, la luz, profe? Pero si ni siquiera puedo ver Me siento una tacha ¿Tú qué hacer eso? ¿Para empezar, no? ¿No? ¡No! 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 Gracias por ver el video.